...y bueno, lo que hicimos hacer acá, justamente porque la universidad es el lugar de encuentro en esta nueva Argentina y en esta nueva Matanza, donde vienen a estudiar los chicos de las ciudades del norte de la Matanza, como Ramos Mejía, San Justo, y los chicos de la ciudad del sur de la Matanza, como Catán, Los Torreros, Rojo del Castillo. Y esto creo que era un sentir que queríamos mostrar de lo que cambió la Argentina y lo que cambió la Matanza. ¿Qué observó la pasada que hizo por acá en la primera feria, en su visita? Primero quiero decir que me impactó enormemente porque no conocía la universidad. Por su visita a todos, es una maravilla la universidad. Y además, ya me impactó la enorme cantidad de gente. Creo que la feria, los libros son espacios de celebración. Y donde se incentiva nuevamente la lectura, el contacto de cada uno, y sobre todo de los jóvenes y de los niños, con el libro. Y la verdad es que ver la cantidad de gente en nuestro país que concurre a las ferias del libro, nos da la pauta de qué lugar importantísimo ocupa justamente la lectura. De qué conciencia clara que tenemos en los hogares, en las escuelas, en las políticas, sobre todo en este tiempo, que colocan el acercamiento, la necesidad de ser parte del conocimiento, de aprender el conocimiento, ir en busca todos de un libro, en este caso a las ferias. De encontrarse con los autores que amas, que te marcan la vida, que te ayudan a pensar, a construir colectivamente, y a sentirse parte de un todo. La verdad es que estoy muy feliz de haber venido. Me emocionaron las palabras del intendente. Fue un recibimiento muy cálido. No nos olvidemos que yo, hasta hace poco soy cantor, he venido recorriendo el país cantando. Ahora vengo de otra manera, cumpliendo con un trabajo maravilloso que me dio la Presidenta, que es justamente la de crear este Ministerio de Cultura para que quede para el país, para que sea también una herramienta de desarrollo, para que pueda potenciarse todo este enorme acervo cultural, esta diversidad cultural extraordinaria que tiene nuestro país. Espinoza, una más el sábado, ¿tiene una cumbre con gobernadores? ¿Qué se trata de hacer el libro? Sí, quería agregar primero, esta Feria del Libro no solamente tenemos los stands de libros, sino que tenemos disertaciones, conferencias, tenemos un sinnúmero de números musicales, artistas que van a venir a visitarnos y que también van a actuar. Así que bueno, es por eso la fiesta que esperamos año a año. Y contar hoy con la presencia de Teresa para nosotros en La Matanza va a ser un día inolvidable. Era un sueño muy, pero muy esperado poder tenerla acá. Ella recién, muy flamante, nuestra Ministra de Cultura, y creo que también juntar a la Feria del Libro de La Matanza y juntarla a esta nueva Ministra, nuestra querida Teresa Parodí, significa también mostrar la Argentina que estamos viviendo hoy. Con respecto a lo de Tandil, de mañana y del sábado, bueno, vamos a seguir en esta nueva etapa que pusimos a rodar en el peronismo de la Provincia de Buenos Aires, a poder ir a hablar a todas las regiones de la provincia, a visitar todas las ciudades, todos los pueblos, a recorrer la provincia para escuchar los problemas de nuestra gente y para escuchar también las propuestas que tienen los distintos sectores de la sociedad. Queremos un peronismo que a través del diálogo y los consensos logre seguir llevando adelante la refundación de este modelo nacional del país que empezó con Néstor Kirchner y que hoy continúa con nuestra Presidenta Cristina. Intentante, ¿cómo fueron los preparativos? Supongo que vale la pena, obviamente, todo el esfuerzo. Mirá, esto es como los carnavales en Gualeguacho. Bueno, termina la Feria del Libro y al otro día empezamos a trabajar todos para la Feria del Libro el año que viene. El año pasado tuvimos 200.000 visitantes en esta feria. Así que bueno, todos los años superamos el año anterior, esperamos superar este año también el año anterior y bueno, todos los sectores de la sociedad están trabajando durante todo el año para lograr hacer realidad esta feria. En La Mantanza es muy fuerte las colectividades. La colectividad italiana, la colectividad portuguesa, la colectividad eslovena, la colectividad española y también la inmigración interna en nuestras provincias a partir del nacimiento del peronismo, ¿no? La Mantanza es una región netamente industrial. Así que acá van a estar expresados todos esos sentimientos y ese crisol de identidad que es La Matanza. Nosotros, por ejemplo, somos la colectividad italiana más grande de la Argentina. 220.000 italianos son hijos de italianos. Vamos a estar todos juntos durante todos estos días, bueno, mostrando nuestro sentir y mostrando también lo que queremos seguir soñando en esta nueva Argentina que estamos viviendo. Muchas gracias. Estamos bárbaros en compañía.